Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo un book tag. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo un book tag. Lo vi justo el viernes en el canal de Mikey y me encantó porque es el book tag para mayores de 30 y yo también soy una señora mayor, soy del 82, este año cumplo 38 añazos, estoy más cerca de los 40 que de los 30 y me ha gustado muchísimo el tag. Es cortito y es muy entretenido, así que os dejo el vídeo de Mikey y os dejo los vídeos de los que él ha sacado el tag en la cajita de información para que lo veáis y si no conocéis a Mikey pasaros a conocerle porque es maravillosísimo. La primera pregunta es, ¿un libro que tenga un protagonista con 30 años o más? En este caso me gustaría recomendaros el Exotic Hotel Marigold que es un libro que leí yo creo que justo antes de empezar con el canal y me gustó un montón, es un libro en el que vamos a seguir a un montón de jubilados ingleses que en un momento de sus vidas deciden irse a la India, se van a un hotel pero bueno, ahí están todos, son muy mayores, es como una especie de asilo, se van a ir a vivir por diferentes circunstancias, cada uno tiene sus circunstancias distintas y ver a este grupo de jubilados adaptándose a unas costumbres completamente diferentes a las suyas, estableciendo relaciones entre ellos porque ellos, aunque son todos ingleses, pues cada uno tiene su historia, tiene circunstancias distintas y cómo se va empastando y se va moldando el grupo, también es muy entretenido y es un libro que me conquistó, que lo pasé genial con él y que os recomiendo muchísimo. La siguiente pregunta es, un libro que te representase cuando eras joven y sin duda alguna un libro que me representase cuando yo era joven es el alquimista de Paulo Coelho, yo me leí este libro en el instituto, me encantó, es un libro muy importante para mí como lectora a lo largo de mi vida lectora, me leí a raíz de él todos los libros del autor, hay libros que me han gustado más, hay libros que me han gustado menos, es un autor que despierta tantas simpatías como odios, pero es verdad que este libro para mí es muy importante como lectora y es un libro que me representa, representa mis años de juventud completamente, pero totalmente, fue un libro que me encantó, que considero que tiene pasajes muy bonitos, pero es verdad que es un libro que o lo amas o lo odias. La siguiente pregunta es, un libro que te represente ahora y en este caso me gustaría hablaros de, en general los libros de psicología y libros de autoayuda y de salud mental que estoy leyendo últimamente, ya sabéis que el 2019 fue un año bastante raro, lo pasé un poquito mal, he tenido ansiedad, mucho estrés con el trabajo y bueno, pues decidí empezar a leer libros que hablaran un poco de este tipo de problemas, de la autoexigencia, el estrés, de cómo controlar esas cosas y he encontrado en ellos algo que no esperaba encontrar porque no pensaba que esos libros al final fueran a engancharme de la forma en la que me han enganchado. He leído bastantes títulos, pues cómo hacer que te pasen cosas buenas, aquí tengo por ejemplo un par de ellos, Hazlo fatal, pero hazlo igualmente, que creo que ya os he hablado de este libro aquí en el canal. Tengo aquí El poder de los introvertidos, que me está encantando. He leído también otro libro que se llama Quierete mucho, buscando un poco respuestas a ese estado físico y mental en el que me he encontrado últimamente. La verdad es que me han ayudado mucho. Estoy recopilando libros para haceros un vídeo hablando un poquito de estos temas. Dejadme en los comentarios si os interesa. Para mí creo que es un tema que es interesante. La verdad no es algo de lo que hablemos normalmente. Cuando nos encontramos mal no solemos hablar de ello, pero creo que muchas veces sirve para que nos desahoguemos y nos encontremos mejor. La siguiente pregunta es un libro que represente algo que no haya cambiado de ti y en este caso voy a hablar de Drácula, porque mi amor por los vampiros no ha cambiado ni un nápice desde que leí Drácula en el instituto. Es que me siguen fascinando. En todas sus formas, si son más románticos, más modernos, más clásicos, más sanguinarios, si son historias más oscuras, más divertidas, me encantan los vampiros. Me encantan, me encantan, me encantan. Me conquistan siempre. Es algo que no ha dejado de gustarme nunca desde que lo descubrí con Drácula. No han dejado de gustarme y de interesarme. Me encanta leer libros de vampiros. He leído muchos últimamente y estoy preparando un vídeo recomendando lecturas de vampiros para actualizar un poco el vídeo que hay en el canal, que ya es bastante antiguo, es de los primeros. Y la verdad es que es un tema que me encanta, me apasiona, me parece interesantísimo y ya sabéis que lo he dicho muchas veces, que los vampiros son como los dinosaurios, que nunca jamás pasarán de moda. La siguiente pregunta es, nombra uno de tus clásicos favoritos. Y hoy os voy a hablar de Los Miserables, que es un libro del que no suelo hablar absolutísima, aquí en el canal. Normalmente me voy a clásicos como Mujercitas o Jane Eyre, que creo que son clásicos también más accesibles, pero Los Miserables creo que es un clásicazo. Es larguísimo, yo me lo leí también en el instituto, es un tocho, me lo pasé genial leyéndolo. Creo que es toda una reflexión sobre los límites del bien y del mal y del deber. Creo que tiene unos personajes con una fuerza tremenda, es uno de los grandes clásicos de la literatura y no me suelo ir a él por su extensión. Considero que no es un clásico para todo el mundo, es un tocho, pero es el típico libro que tú terminas y dices, he invertido un mes, he invertido tres semanas, he invertido dos meses, pero es que es un tiempo bien invertido porque es uno de los grandes libros de la historia de la literatura y os lo recomiendo un montón. Y la última pregunta es, un libro que hayas leído, que te gustaría leer, que se publicara en la fecha en la que tú naciste. Como ya os he dicho, creo que os lo he dicho al principio del vídeo, yo nací en el 82 y ese año se publicó La Casa de los Espíritus, Isabel Allende, que es un libro que yo me leí en el instituto también y que no me gustó nada. Y no entiendo por qué, porque en teoría lo tiene todo para que me guste. Entonces me gustaría darle una segunda oportunidad porque sí que es verdad que Isabel Allende es una escritora con la que he tenido mis más y mis menos, pero es verdad que últimamente he encontrado algunos libros con algunos de sus últimos libros encajado mejor que con otros libros que leía anteriormente. Entonces me gustaría darle otra oportunidad a La Casa de los Espíritus porque es toda una saga familiar que en teoría tiene que gustarme porque a mí me encantan ese tipo de libros. Esto ha sido todo por esta semana. Si queréis hacer el tag, dejadme las respuestas en comentarios que me encantará leerlas y contestarlas y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!